Buenas tardes a todos y a todas y nada tenemos hora y media por delante porque a las seis tenéis otra sesión y que tengáis tiempo de ir un momento al servicio y de cambiar y sobre todo también de hacer preguntas. Ya sé que por medios telemáticos a veces es difícil compaginar el feedback que podamos recibir pero en cualquier momento levantáis la mano, puedo interrumpir y puedo daros la palabra para aclarar cualquier concepto o a través del chat. Si escribís algo también lo voy a ver y sin ningún problema. Y nada, como ha dicho Rafa, yo soy Pepe Albor, llevo ya 35 años trabajando en la Federación de Cooperativa y anteriormente en Florida, que es una cooperativa que ahora ya tiene esta universidad. Cuando yo trabajaba allí estaban aún en el tema de la reforma de las enseñanzas medias, lo que conocemos hoy como la formación profesional. Bien, pues en este sentido la verdad es que sí, que cierta experiencia tengo porque al final los años te dan esa experiencia de conocer, de trabajar, de apostar por el mundo cooperativo, fundamentalmente trabajo asociado, aunque estoy abierto también a otros campos del cooperativismo, porque bueno, todo el mundo de la cooperación es importante y los valores y principios que la sustentan, que es nuestro ADN, lo que nos diferencia, realmente es algo transversal a todas las familias cooperativas. Bueno, a mí me gusta pensar que sí, que tengo 35 años de experiencia y que realmente, pero no como aquellos como un profesor que decía, tengo 35 años de experiencia y decía, no, no, tú tienes un año de experiencia y 34 años de repetir lo mismo, ¿no? Bueno, yo espero que en mi caso no sea así. He intentado siempre estar innovando, haciendo cosas diferentes, aprendiendo y especialmente aprendiendo mucho de las propias cooperativas, que es las que en su día a día y en su cacer diario, de alguna manera, te van enseñando cómo es y cómo se vive el cooperativismo, ¿no? No me gusta a mí hablar del cooperativismo desde la barrera, sino desde la vivencia y en ese sentido sí que me ha preocupado mucho estar muy en contacto siempre con las cooperativas y vivirlo intensamente, porque si no, pareceríamos pues como estos curas que hablan de matrimonio, pero no han estado nunca casados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué van a aportar ellos realmente de convivencia en un matrimonio si realmente no lo han vivido, ¿no? Hablar de oída no tiene mucho sentido y espero, bueno, pues transmitiros en la sesión de hoy lo que está haciendo Febeita, lo que estamos trabajando por las cooperativas, un poco dentro del mundo cooperativo lo que representamos de alguna manera, el cooperativismo de trabajo asociado y nuestra labor fundamentalmente como una institución fundamentalmente que nos debemos a nuestras cooperativas asociadas y donde les hacemos todo el tema de formación, asesoramiento y información, desarrollo empresarial y toda nuestra labor también de cara al emprendimiento y al fomento cooperativo. Hoy pues estamos en esta labor de ese fomento cooperativo con vosotros compartiendo con los alumnos de un máster que, como dice Rafa, pues llevo ya muchos años participando y explicando un poco que son las cooperativas de trabajo asociado y de alguna manera que hacemos en la federación que las representa, ¿no? Y a mí me gusta empezar y me gustaría contar una pequeña historia, o voy a contar un par o, bueno, ya veremos, que vayan. Y en ese sentido, bueno, quería empezar con una historia y esta pequeña historia tiene que ver con unos científicos que un día cogieron y metieron a cinco monos en una jaula, ¿no? Y arriba, en medio de la jaula, de la habitación, había una escalera y arriba de la escalera había plátanos, ¿no? A los monos les encantaban las bananas, los plátanos y claro, rápidamente fueron a cogerlos y a comérselos, ¿no? Pero estos científicos que eran muy, un poco malvados, cuando un mono subía a coger la banana, los plátanos, el resto de monos era mojado con agua fría y claro, esto a los monos no les gustaba absolutamente nada, ¿no? Y cada vez que intentaban subir a coger por la escalera los plátanos, pues realmente los volvían a mojar. Bueno, al final los monos, un poco causa-efecto, asociaron que cada vez que intentaban coger los plátanos, pues los mojaban y en ese sentido, pues, ¿qué pensáis que hicieron los monos? Pues sí, evidentemente, asociaron, causa-efecto y dejaron de subir a coger los plátanos. Y cuando alguno intentaba subir a coger los plátanos, como sabían lo que pasaba, lo que hacían era pegarle, ¿no? A lo que intentaba subir. De eso viene la expresión leña al mono, ¿no? Es decir, bueno, pues si alguien intentaba hacer alguna cosa que no tocaba, pues no lo se lo dejaban hacer y la única forma que tenían de evitarlo era golpeándolo. La cuestión es que los monos aprendieron y teníamos cinco monos que estaban allí, en medio de la habitación, con la escalera, con los plátanos, pero ya no subían a cogerlo. Bueno, pues retorciaron un poco el experimento, ¿no? Lo científico. Y lo que hicieron fue meter un mono nuevo. Este mono nuevo, como lo veis aquí, lo primero que hizo, ¡ay, qué bien! Tengo aquí nuevos amigos, hay comida, una escalera, voy a subir a comer un plátano, pero claro, los otros monos que sabían lo que ocurría, no lo dejaron y empezaron a pegarle, ¿no? Para que no subiese. Claro, este mono no entendía nada. Estos están locos, aquí hay comida, ¿por qué me pegan? Y intentaban subir, pero los otros le pegaban. Total, que este mono nuevo aprendió que por alguna razón no había que subir a comer los plátanos, porque si no le pegaban. Bueno, pues nada, este mono aprendió y los científicos, bueno, introdujeron un mono nuevo. Este mono nuevo también intentó subir a comerse los plátanos. Los demás monos también empezaron a pegarle. El mono anterior nuevo, que nunca había sido mojado, también se unió a pegar al nuevo mono porque era la fiesta de pegarle al mono, ¿no? En ese sentido, el nuevo mono aprendió que no tenía que subir. Y poco a poco fueron sustituyendo esos monos iniciales, que sí que habían sido mojados, por nuevos monos, pero siempre se repitió el mismo esquema y aprendieron a que no había que subir. Total, que al cabo del tiempo teníamos cinco monos nuevos, que nunca habían sido mojados con agua fría, pero creo que ninguno ya intentaba subir a coger los plátanos, ¿no? Entonces la pregunta que de alguna forma podría hacerse a estos monos sería, ¿por qué no subís a coger esos plátanos? Y los monos, la respuesta sería algo así como, pues no sabemos aquí, las cosas siempre las hemos hecho así, ¿no? Y como siempre las hemos hecho así, las hemos aprendido y ya no las modificamos, ¿no? Bueno, imagino que es algo que a lo mejor os fuera conocido en vuestra vida. Pues bueno, pues las cosas siempre son así. En España las cosas son así. En mi pueblo las cosas son así. O en mi familia las cosas son así. Pues decía Einstein que hay dos cosas que son infinitas en el mundo, ¿no? Una es el universo y la otra es la estupidez humana. Y esta estupidez humana es la que nos ha traído hasta aquí, hasta estos días. Tenemos una pandemia, tenemos un cambio climático, tenemos un futuro para gente joven como vosotros que no sabemos muy bien cómo va a ser. Tenemos una deslaboralización brutal del mercado laboral. Antes, pues cuando yo empecé a trabajar, mis padres me decían, firme o estudia que tiene una faena para toda la vida. Y más o menos en mi caso, de momento se ha cumplido, pero ya hay gente joven que tiene que 25 años y ha trabajado en más sitios que de los que trabajaré yo. Yo al final he tenido dos, tres trabajos en mi vida, ¿no? En empresas. Bueno, pues la realidad es que el mundo laboral ha cambiado. Ahora hablamos de lo que se conoce como la YIG Economy, ¿no? Esa economía de pequeños encargos donde Amazon deliberó Globo o empresas como estas de plataforma, en general lo que hacen es cada vez precarizar más el trabajo. Y bueno, pues las relaciones laborales están cambiando. Las empresas empezaron deslocalizándose, reduciendo su tamaño, conservando solo al equipo donde está el conocimiento y todo lo demás, la subcontratación dependiente. Y en ese esquema, si te sitúas en un caso de no tener posibilidad negociadora, pues estamos en una fase del mundo laboral en la cual se da una circunstancia que nunca en la historia de la humanidad casi se había dado. Es gente que tiene trabajo y que encima está en umbrales de pobreza. ¿Cómo puede ser si tengo trabajo? Bueno, pues esto está ocurriendo en estos momentos. Gente que sí que tiene trabajo, pero sin embargo no llega a fin de mes. Los alquileres, la vivienda, la comida, el desplazamiento, todo esto son costes que a veces no pueden asumir. Y esto es debido a un sistema económico que le llamamos capitalismo y que de alguna manera condiciona la forma y la actuación y la producción en este mundo de tipo y de corte capitalista. Bueno, como sabéis, ya habéis estudiado el máster. El cooperativismo nace y la primera cooperativa es en 1844, los pioneros de Rothschild, en la cual ya lo que hicieron estos pioneros en base a una serie de principios que instauraron, seis en su momento, decidieron trabajar de una forma distinta, trabajar con unos valores y principios que fueron los que enunciaron. Y estos principios constituyen los principios cooperativos más un séptimo principio que se añadió más recientemente, y como sabéis, pues el primer principio cooperativo, todo el tema de puertas abiertas, nadie puede ser discriminado por razones de sexo, de cultura, de religión. Y en ese sentido, las cooperativas siempre han hecho desde el principio la puerta fundamental de la creación de una empresa, la no discriminación, la atención a esa diversidad, el reconocimiento de que somos personas diferentes, hombres, mujeres, jóvenes, personas más mayores, o personas de etnias diferentes, ¿no? Que es lo que nos da muchas veces la riqueza, ¿no? Y bien, en ese sentido, fijaros, ¿no? El papel de la mujer y el protagonismo que hoy en día, aún que tengamos que estar luchando por el reconocimiento, ¿no? De la igualdad, pues las cooperativas eso lo tienen desde hace más de 150 años, ¿no? Luego, pues la gestión democrática, una persona a un voto, ¿no? Es decir, eso es algo que todo el mundo lo tiene como muy claro, y en ese sentido, la democracia. Pero sin embargo, en el día a día, en el mundo de la empresa, estamos como viviendo una serie de como dictaduras empresariales, ¿no? Aquí no eres nadie, mañana te puedes ir a la calle, porque lo digo yo, y si no estás de acuerdo, pues ahí tienes la puerta y te vas, ¿no? Esto, pues de alguna manera es algo que lo tenemos como muy asumido, pero esto no tiene por qué ser así, ¿no? Y existen empresas, como son las empresas de economía social, las empresas cooperativas, a las cuales Ferita representa, que de alguna manera, desde el principio de la democracia y de la igualdad, construimos proyectos económicos sostenibles, viables, donde lo importante son las personas, no lo que tienes, ¿no? No es tanto tienes, tanto vale, sino por el hecho de ser y ser persona, participas en igualdad. Y esto es fundamental, ¿no? Ese principio de la gestión democrática. Luego hay principios como el tema del capital, la importancia que tiene el capital, la contribución equitativa del capital de la empresa, porque evidentemente llevamos adelante proyectos empresariales que hace falta inversión, la inversión sale del esfuerzo que hacemos cada una de las personas que componen la cooperativa, ¿no? El tema de la autonomía, importante también. Y sobre todo porque desde la empresa capital, a veces se ha utilizado la empresa cooperativa para precarizar empleo. Y no puedo citar marcas que todo el mundo pueda conocer, pero en Galicia, por ejemplo, hay una serie y muchas cooperativas que confeccionan para Zara. ¿Pero qué poder negociador tienen las mujeres que son mayoritarias en este tipo de cooperativa? Nulo, porque solo tiene un cliente único que es Inditex, ¿no? Zara. Y Zara en un momento dado dice, oye, si no me cose estas piezas a 20 céntimos la pieza, esto me lo hacen en Bangladesh más barato. De hecho, esta semana pasada se conmemoró ocho años desde que en Bangladesh, en la India, murieron más de mil personas porque colapsó la fábrica y mató a toda la gente que está confeccionando para Mango, para Corte Inglés, para Zara o para Benetton, ¿no? Es decir, que bueno, que el tema de la autonomía es importante, o no solo para trabajar con una empresa capital. A veces hay empresas que trabajan exclusivamente para un ayuntamiento, y es el ayuntamiento que a veces hasta precariza los puestos de trabajo de ciertas escuelas infantiles, de gente que a lo mejor trabajaba para temas de dependencia. Dice, hombre, esto no se trata de buscar la solución más económica y ahora que son trabajadores y tal, que internalicen los costes, ¿no? Y eso es importante, el tema de la autonomía. El quinto principio hablamos de la educación, y educación en el sentido amplio, ¿no? Educación y formación, y de hecho, el cooperativismo, desde hace más de 150 años, una parte de sus beneficios van destinados un porcentaje obligatoriamente a la educación y formación de los socios y las socias de la cooperativa. Y esto es un principio importante. Y en cooperativismo nunca se deja de aprender, nunca dejas de formarte, hay necesidades empresariales, necesidades profesionales, y evidentemente sociales que hay que atender. Bueno, el sexto principio habla de intercooperación. Y aquí, FEBECTA no deja de ser una muestra de intercooperación. FEBECTA es una federación de cooperativas que une, en nuestro momento, a más de 610 cooperativas que están asociadas a FEBECTA, a las cuales les da una serie de servicios. Bueno, pues FEBECTA no deja de ser una muestra intercooperativa, lo que ocurre es que, como tiene la función también representativa, es un modelo de federación. Podría ser una cooperativa de segundo grado perfectamente también, es una forma que tiene el cooperativismo de, de alguna manera, de crear o crecer o crear estructuras más sólidas y fuertes. Aquí en Comunidad Valenciana tenemos cooperativas hasta el tercer grado, como es el caso de ANECOP, una cooperativa de cooperativas agrícolas, no agrarias. Bueno, pues es importante crecer, unirse, igual que nos unimos en los ayuntamientos, o la gente en barrios, en ciudades, en comarcas, en provincias, en autonomías, en Estado o en uniones europeas o en la ONU, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa unión nos hace más fuerte y el cooperativismo pues tiene que también que se base en esa unión o esa cooperación empresarial, que en el caso de las cooperativas le llamamos intercooperación. Bueno, pues este es el sexto principio que los primeros de Rothschild instauraron. Y ya en el año 1995, es decir, hace 26 años, la ACI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, puso un nuevo principio importante que tiene que ver con todo el tema del compromiso que tiene el cooperativismo con los medioambientes y el compromiso que tiene el cooperativismo con el desarrollo local de sus comunidades, ¿no? Es decir, las cooperativas no se deslocalizan, no dicen, pues ahora como me va bien voy a invertir y montar una fábrica en China o el colegio en Marruecos, ¿no? No lo van a hacer. Somos gente que está en un territorio, en una localidad, que trabajamos en la localidad y la riqueza que generamos se queda en la localidad, ¿no? Esto es importante. Y también, pues el papel este de esa contribución a ese desarrollo sostenible y medioambiental. Bueno, pues el cooperativismo, desde hace 25 años, la Alianza Cooperativa Internacional asumió que deberíamos un poco trabajar en esta línea, ¿no? Pues bien, con esta introducción un poco, os quería decir lo importante que es los valores, lo que nos diferencia y lo que nos construye, ¿no? Como movimiento organizativo y representativo, que es el caso de Febecta, ¿no? Y nada, yo quería un poco, mientras hablo de la presentación, para explicaros un poco qué es Febecta, qué hacemos y cómo lo hacemos, bueno, pues contaros que, bueno, Febecta es una red intercooperativa, ¿no? Y para mí la palabra fundamental es eso, la intercooperación, ¿no? Y la cooperación es la base de la civilización. Y eso lo dijo una gran antropóloga, Margaret Mildad, que le preguntó a una de sus alumnos cuál era para ella el primer signo de civilización que ella había conocido, ¿no? Entonces, ella contestó que el primer signo de civilización fue un hueso, un fémur. Un fémur que tenía una característica, que era un fémur que había sido fracturado, pero que había soldado, es decir, que se notaba que ese hueso, en un momento dado, había estado roto. ¿Y cómo es posible que un hueso roto hubiese llegado, hubiese soldado? Pues bueno, ese hueso roto pertenecía a un humano que probablemente, estando de cacería, pues se rompió la pierna. En aquella época, cuando un animal, un ser humano, se rompió una pierna, lo abandonaban y era pasto de las alimañas, es decir, no quedaba ningún resto. Si había soldado ese hueso, significaba que alguien lo había cuidado, lo había alimentado y lo había protegido, ¿no? Hasta que había sanado. Y bueno, y eso para ella era el primer signo de civilización. Es decir, la gente cuando coopera, cuando es solidaria, pues hemos construido un poco la humanidad y nuestra civilización en base a la cooperación, en base a la solidaridad, en base a la participación. Y sin embargo, a veces nos quieren hacer creer que lo que ha de funcionar es la competencia estricta, que cuanto más compites y puedes arruinar al otro, mucho mejor, y la economía funciona así, que hay una mano invisible. Decía Adam Smith que buscando el egoísmo propio se consigue el bien general. No digo que no haya formalmente una cierta razón en que eso pueda generar un cierto tipo de riqueza en base a una desigualdad, pero no es así y no es sostenible. Y de hecho, esto es como una escapa hacia adelante y es como decir que el sistema piramidal funciona. Bueno, funciona al principio, hasta que las bases se hacen muy amplias y ya no se puede pagar. Y de hecho, con muchas grandes crisis económicas, son estafas piramidales. Podríamos hablar de las hipotecas subprime hasta, bueno, hasta estafas reales piramidales que vienen de muchos años, ¿no? Y la realidad no está basada en competir, sino en cooperar, ¿no? El gano yo, ganas tú y gana algo fundamental que es el nosotros, ¿no? El construir un proyecto compartido. Por eso el ser humano está diseñado para cooperar. Las personas estamos diseñadas para cooperar, ¿no? Y de hecho, dentro de las teorías de Darwin y todo esto, de una cierta selección natural, pues algunas están un poco entredichas en el sentido de que no es que el más fuerte se coma más débil y tal, y progresa, sino que se ha dado cuenta que muchos, como las abejas y los panales, en la cooperación se hace la fuerza. De hecho, el ser humano, nosotros somos frutos de la cooperación, de un hombre y una mujer, ¿no? Y muchas veces, cuando un hombre y una mujer se unen y procrean, lo hacen también desde que la vida busca la vida y busca la diversidad y busca la complementariedad. Y en ese sentido, lo que a veces el enamoramiento funciona así. Nos enamoramos de personas que son diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se busca es que haya al máximo cruce genético. En la medida que no hay cruce genético, la especie degenera. Ya veis lo que ha pasado en ciertas casas reales, en las cuales se cruzaban primos entre ellos y tal, y al final la especie degenera, y eso también pasa en los mamíferos y tal. Cuando más cruce y más diversidad genética, hay más posibilidades de supervivencia. Pues bueno, un elemento importante de la intercooperación es intercooperar desde la diversidad, ¿no? Es una palabra importante. Pues bueno, pues FEDEICTA somos eso. Somos una red intercooperativa diversa que agrupamos a cooperativas de trabajo asociado para prestarles básicamente servicios. Servicios para que sean empresas más sólidas, más potentes, ¿no? Y bien, en este sentido nosotros trabajamos por las cooperativas de trabajo asociado. Existen otro tipo de empresas, ¿no? Una empresa cooperativa es una empresa constituida por personas que se asocian libremente, ¿no? Y el fin no es ganar el máximo dividendo posible, que eso lo dejamos para las sociedades anónimas, ¿no? La empresa capital, sino el fin es procurarse un puesto de trabajo que mediante el esfuerzo personal, el talento, bueno, pues conseguir, y organizando la producción, conseguir, bueno, las mejores condiciones posibles, ¿no? Las cooperativas, pues bueno, desde ese funcionamiento democrático y en base a los principios, pues desarrollamos una labor importante, ¿no? Un proyecto social y un proyecto empresarial. Es evidente que tiene que haber un equilibrio importante entre el proyecto social y el proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque si no, no hay cooperativa. Si no hay un proyecto social detrás de un proyecto empresarial, caemos rápidamente en los egoísmos y al final aquello de cooperativa tiene poco. Y si hay un proyecto muy social, de gente que tiene las cosas muy claras, pero no somos capaces de estar en un mercado, bueno, pues dando satisfacción a través de nuestros productos y servicios a las necesidades que tenga la gente, nuestro proyecto empresarial tampoco funcionará. Por eso es muy importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Y en Frevecta desde siempre hemos tenido claro que el proyecto social y el proyecto empresarial son dos partes, dos caras de una misma moneda y que en principio deben ser indivisibles. Si no hay empresa no hay cooperativa y si no hay cooperativa no hay proyecto social empresarial, ¿no? Bueno, pues desde el año 1986, que es cuando yo empecé también en Frevecta, empecé un poco para ayudar a crear la Federación de Cooperativas. En aquel momento estamos hablando que el año 85 es cuando se promulga la primera ley de cooperativas. Si retrocedemos diez años antes, en el año 75, bueno, pues muchos de vosotros seguro que no habéis nacido y que aquí pues vivíamos aún en una dictadura venida ya de la Guerra Civil, donde estuvo General Franco durante 40 años, él murió en el año 75. En el año 75 pasamos a la monarquía. De alguna manera, en el año 78 se aprueba la Constitución Española y en la Constitución Española hay un artículo que es el 129.2 que dice algo así como que los poderes públicos favorecerán que los trabajadores puedan hacer los medios de producción y para eso promocionará el cooperativismo. Pues bien, en ese momento hay un mandato constitucional de apoyar a los trabajadores y trabajadoras a la creación de cooperativas, que es algo que nos ha valido mucho para promover el cooperativismo. Y al mismo tiempo, pues, la Constitución reconoció una España diversa, una España de las nacionalidades, y en ese sentido, pues bueno, vino el tema de la autonomía. La Comunidad Valenciana consiguió la autonomía, finalmente, y una de las primeras leyes que promulgó fue la ley de cooperativa, en el año 85. Bueno, pues en aquel momento ya teníamos una ley propia, hasta ese momento las cooperativas que existían, que estaban asociadas al antiguo sindicato vertical del franquismo, a la obra social de cooperación. Y bueno, era un movimiento cooperativo, pues, inexistente, un movimiento cooperativo muy anquilosado, con estructuras muy, muy franquistas, y bueno, una serie de gente joven con cooperativas nuevas que habían surgido. Tener en cuenta que estamos hablando también de que en el año 75 tenemos una crisis económica importante, es la crisis del petróleo. En España, pues claro, estamos en ese momento, nos pilla en lo que es el cambio y la transición democrática, y en ese sentido, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, estamos cambiando la estructura y el sistema de la sociedad española y no nos preocupamos mucho por la economía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que no se tomaron las medidas adecuadas y España tuvo una crisis económica importante. Así como otros países hicieron frente, porque ya estaban en democracias más consolidadas, en España eso tuvo como consecuencia el cierre importante de bastantes empresas industriales. Bueno, pues empresas industriales que muchas de ellas se convirtieron en cooperativas, ¿no? Los trabajadores y en aquel momento los sindicatos, pues bueno, apostaron por ayudar a crear este tipo de cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a surgir bastantes cooperativas, cooperativas nuevas, cooperativas que no sabían dónde ir, a que les ayudasen, y bueno, y un grupo de gente vinculada a lo que hoy se conoce, lo que era el grupo cooperativo, y que hoy en día lo puede reconocer fácilmente, porque de ahí surgió Consum, surgió Caixa Popular, surgió la Escuela Florida, y otras activas, Covinser también, era un grupo intercooperativo, de cooperativa de construcción, de vivienda, de servicios, de educación, industriales, de consumo. Bueno, ¿por qué? Porque había un grupo de gente, pues, que venía un poco de la OAC, de Sindicatos Agrícolas Cristianos, donde el cooperativismo, pues, les gustaba, pensaban y vieron que en Mondragón había un jesuita, que había desarrollado todo un fenómeno cooperativo, como es el grupo Mondragón. Entonces, fueron a ver y aprender, e intentaron un poco trasladar ese modelo de Mondragón, aquí, a la Comunidad Valenciana. Y en este sentido, pues bueno, de alguna forma, allí, en el grupo Mondragón, estaba lo que es la caja laboral popular, y aquí se hizo lo que es caixa popular, allí estaba, como cooperativa de consumo, Eroski, y aquí crearon Consum, allí la formación con las escuelas Politecnicovas, y aquí hicieron Florida, y de alguna manera, empezaron a montar, lo que podía ser una estructura similar, con las características propias de la Comunidad Valenciana, de lo que era el cooperativismo, industrial y de servicio. Y bien, pues este grupo de cooperativistas, que muchas de ellas aún están, y han sido el gérimen de lo que es hoy en día la federación, pensaron que se necesitaba crear una federación nueva, una federación de gente joven, con nuevas ideas, y con nuevas formas de hacer. Y de ahí nace Febecta. Febecta, empezamos, y yo dejé, terminé de estudiar, dejé Florida, me ofrecieron la posibilidad de estar en este proyecto, de la creación de la federación, y me uní a él. Entonces, en el año 87, creamos lo que era la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado, y en el año 88, nos fusionamos con la antigua Unión de Cooperativas Industriales, heredera un poco de las cooperativas del franquismo, que había solo 5 o 6 cooperativas, las más veteranas, alguna importante, como Divina Oroda, en Xativa, que es una fábrica de arcas fúnebres, y creamos la federación, en febrero del año 1988. Y desde entonces somos Febecta. Pasamos de ser la UECTA, Unión de Cooperativas, a ser la Febecta, la Federación de Cooperativas. Estoy bebiendo un poquito. Bueno, pues Febecta, como os digo, ya formalmente, en febrero del año 1988, ya se constituye jurídicamente, y desde entonces, bueno, durante estos últimos 32 años, estamos dando servicios. ¿A quién? A las cobertías de trabajo asociados de la comunidad valenciana. Como os decía, existen otro tipo de cooperativas, las agroalimentarias, las activas llamadas agrícolas, que tienen también mucha tradición, y que la comunidad valenciana ha sido importante. Tenemos las cobertías eléctricas, que también las conoceréis, que hay 17 en toda España, y 16 están en comunidad valenciana. Tenemos las cobertías de consumo, las cobertías de vivienda, que ahora están abriendo, pues, nuevos modelos de cooperativismo, y apostando por todo el tema del co-housing, y en estos momentos el cooperativismo es una necesidad, el de viviendas, la necesidad de vivienda, y el cooperativismo ha dado en el tiempo y sigue dando, y sigue modernizándose para dar nuevas soluciones habitacionales. Bueno, pues, también existen las cobertías de crédito, donde está Cajamar y está Caixa Popular. Existen también las cobertías de servicios, los ferreteros, los drogueros, las ópticas, se unen para crear centales de compra, ¿no? Es decir, ahí el espíritu a veces es menor, el espíritu cooperativo, lo importante es que se unen porque encuentran una ventaja competitiva en el hecho de unirse, ¿no? Y, bueno, todas estas familias cooperativas, en un momento dado, sobre el año 90, nos unimos y creamos la CONCOBAL, que es la Confederación Valenciana de Cooperativas. Es decir, somos distintas familias cooperativas que bajo ese mismo paraguas trabajamos juntos en muchas acciones y especialmente en todo lo que tiene que ver en la difusión de nuestros valores hacia la comunidad, ¿no?, en general. Bueno, pues desde CONCOBAL en la Comunidad Valenciana o desde COCETA o desde CEPES a nivel de Estado Español, COCETA es la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, pues venimos trabajando fundamentalmente para representar y defender los intereses. Hoy en día, y actualizadas las cifras para esta sesión, tenemos un total de 1.864 cooperativas aquí en Comunidad Valenciana, de las cuales 611 están asociadas a FEBECTA. Es decir, más de un tercio están aquí en la Federación. La verdad es que son las empresas más importantes tanto en FEBECTA. Bueno, hay cooperativas pequeñitas o algunas de construcción o cooperativas que a veces pues no hemos sido capaces de convencer de las bondades que tiene el que pertenezca a la Federación, aunque la representamos igualmente. De hecho, el nivel nuestro de asociaciones es de los más altos que hay a nivel de instituciones empresariales o sindicales. Y esto es importante y es la base de nuestro funcionamiento, el tener más de 600 empresas asociadas que representan a más de casi 12.000 personas trabajando en nuestras cooperativas. Bueno, pues esto es importante y a ella nos debemos. Nosotros como FEBECTA tenemos tres o cuatro sedes en Comunidad Valenciana, tenemos oficinas propias en Alicante, en Castellón, en Xativa y aquí en Valencia, donde está la sede central. Luego os presentaré a mis compañeros y compañeras, pero somos un total de, ahora somos 13 personas trabajando en FEBECTA para dar servicios a las cooperativas. Bueno, pues como decía, la federación nace ya hace más de 30 y pico años y nace fundamentalmente con la voluntad de representar y defender los intereses, esa dimensión política que tiene la federación de dar un poco esa defensa de los intereses. ¿Por qué? Evidentemente los sindicatos tienen más tradición y en ese sentido se modernizaban después del franquismo también, pero bueno, la clase trabajadora siempre ha tenido muy claro que como trabajador quien me representa a mí es el sindicato y la clase empresarial siempre ha tenido claro que los que le representan son las patronales, las cooperativas que somos, somos trabajadores y trabajadoras, somos empresarios y empresarias al mismo tiempo, entonces ¿quién va a defender estos intereses? La patronal, los sindicatos, pues los sindicatos decían, no, no, vosotros sois empresa y las empresas decían, bueno, bueno, sois empresa pero aquí sois trabajadores, ¿no? Bueno, pues en ese sistema un poco híbrido y cada vez más lo híbrido, fijaos tú, hasta los coches ahora son híbridos, ¿no? Bueno, pues muchas veces nadie atendía a las cooperativas, entonces este grupo de gente de cooperativas jóvenes dijo, si no somos capaces nosotros de unirnos y defender nuestros intereses, ¿quién lo va a hacer por nosotros? La verdad es que el ser humano para entender la realidad necesita un poco paquetizarla, ¿no? Y en ese sentido hasta los ordenadores paquetizamos las unidades y funcionan en base a bits que es 0 y 1, 0 y 1, ¿no? El transmisor, perdón, el transistor que permite eso, ¿no? Pues así funciona, claro, ahí la velocidad de la luz permite el nivel de computación sea muy alto funcionando así en base a 0 y 1, ¿no? Pero la realidad no está basada en los yunos, ni blancos, ni negros, ni ser de un marido de un barça, hay otros equipos, o ser hombre o mujer, hay otras realidades, ¿no? En el mundo de la pareja. Bueno, pues en el mundo de la economía hay otras realidades y puedes ser empresario, puedes ser trabajador, pero puedes ser cooperativista. ¿Y qué es ser cooperativista? Pues ser cooperativista es ser al mismo tiempo empresario, empresaria, trabajador o trabajadora. Tienes intereses, evidentemente, empresariales, porque ya vas adelante un proyecto empresarial que ha de ser sostenible, pero tienes intereses como trabajador y trabajadora de tener unas buenas condiciones laborales que te permitan tu desarrollo personal y profesional, ¿no? Bueno, pues las cooperativas necesitaban tener esa federación que realmente les diese cobijo, les diese amparo bajo este paraguas, ¿no? Entonces, entonces, bueno, Febecta no somos más que eso, que una comunidad que tiene dos vectores, ¿no? Crear oportunidades de encuentro entre las cooperativas, de fomentar esa intercooperación, de prestar y posibilitar que se conozcan, que se intercambien ideas, que aprendan en común, ¿no? Lo que decía antes, no es tanto yo, tú, yo gano, tú pierdes, tú ganas, yo pierdo, sino que win-win, ¿no? Nosotros, el ganamos todos, ¿no? Y generar valor para las cooperativas, ¿no? Y generar a través de esa ayuda mutua que es uno de los valores importantes, ¿no? Del cooperativismo, ¿no? Bueno, pues esa creación de oportunidades de encuentro nos lleva a que como organización pues tiene una... Sí. ¿Alguien quería preguntar alguna cosa? Disculpad. Hola. Sé que estáis ahí, ¿eh? Si alguien quiere puede levantar la mano y decir cualquier cosa, ¿no? No hay problema. Bueno, como os decía, tenemos una estructura de gobernanza, de participación y, bueno, y funcionamos igual que una empresa cooperativa donde todos los años hacemos nuestras asambleas generales, donde tenemos un consejo rector, donde cada cuatro años hacemos congresos donde marcamos un poco las directrices de lo que queremos ser de mayores, ¿no? De hecho, ya llevamos... Ya llevamos... Este año tocaba el noveno congreso, pero lo vamos a aplazar por el tema de la pandemia, porque en nuestro caso tiene mucho sentido reunirse en lo presencial, ¿no? En lo contacto y esto es importante, ¿no? Bueno, pues este tipo de gobernanza, que es la asamblea general como máximo representante de las cooperativas que deciden y nos convocamos para... para decidir el destino entre todos de lo que ha de ser FEBECTA, lo hacemos en las asambleas y congresos, que el congreso no deja de ser también una asamblea especial de lo que hacemos. También intentamos hacer muchos encuentros informales más allá de las asambleas y, bueno, pues hacemos consejos territoriales, o hacemos desayunos de cooperativa, hacemos temas de acogimientos grupales a las nuevas cooperativas que llegan, intentamos homenajear aquellas cooperativas que ya llegan a una larga trayectoria, hacemos muchísima formación, os decía antes que es un principio cooperativo, pero es una ciudad empresarial, ¿no? Este año pasado hemos hecho más de 80 cursos y hemos formado a más de 1.217 personas, ¿no? Hacemos muchos encuentros sectoriales, tenemos un sector muy importante que es un sector educativo que lo tenemos constituido como unión de cooperativas que es UCED, donde más de 64 cooperativas, pues, bueno, hacemos muchas actividades también por el hecho de ser cooperativas de enseñanza, ¿no? Porque aparte, si hablamos que en las cooperativas hay un proyecto empresarial y un proyecto social, en las cooperativas de enseñanza tenemos un triple proyecto, ¿no? Un proyecto empresarial, el social y el educativo, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos y desde hace unos años también, pues, vivimos las 24 horas, los 365 días del año, los siete días de la semana estando en el online, ¿no? En internet. Es decir, cada vez más tenemos más recursos para que cualquier persona en cualquier momento pueda acceder a ello a un golpe de clic con un ratón y pueda encontrar mucha información que ponemos a disposición de las cooperativas o generar relaciones a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, elaboración de vídeos. Bueno, pues, todo esto es importante que nosotros intentamos generar, ¿no? Esas oportunidades para que la gente se relacione, se conozca, posibilite que haya contactos, ¿no? Y, el Coopere, que es una de las funciones fundamentales que tenemos como federación. Bueno, como os decía antes, nuestra estructura, aunque sea un poco jerarquía, yo he mostrado, no es que sea así esa jerarquía, pero, bueno, este orden más o menos está, ¿no? La asamblea que la componen las 611 cooperativas asociadas, tenemos un conservador formado por 14 cooperativas en estos momentos, que son los que cada 2-3 meses se reúnen y donde llevan un poco, pues, el control de la gestión, ¿no? Hay una ejecutiva, porque 14 personas y reunirse no es fácil tampoco, y tenemos una ejecutiva formada por la presidencia, la vicepresidencia y dos vocalías con 4 personas que ya sí que se reúnen cada 15 días junto con la directora de la federación para tomar las decisiones. Y luego, evidentemente, pues al final una cooperativa no representa en la presidencia y hay una persona que en estos momentos es Emilio San Pedro, que es la que sustenta la presidencia representando a su cooperativa y que, bueno, pues damos esa visibilidad, ¿no?, hacia el mundo en general y al final nos relacionamos con personas y al ser las personas. Pero bueno, en nuestro caso, detrás de las personas están las empresas cooperativas, ¿no? Y de hecho, podría ocurrir que si tenemos una cooperativa que ostenda la presidencia y cambia dentro de esa cooperativa la persona que está delegada, podría cambiar la presidencia o la persona que ostenda la presidencia. No cambiaríamos la cooperativa pero sí la persona. ¿Por qué? Porque lo importante es la empresa, ¿no? No es la persona, no lo... En la cooperativa lo importante son las personas pero en la federación los cargos son representativos y en ese sentido representamos a las empresas cooperativas. Bueno, pues esto es el funcionamiento democrático que tiene nuestra organización y que... ¿Y que se ha parado esto porque no me pasa? A ver... Pues no sé por qué. Voy a compartir de nuevo porque no... Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué pasa? A ver... ¿Por qué no va? Un segundo, voy a compartir de nuevo porque se ha quedado bloqueada la presentación. Un momento. Compartir archivos, presentación freita, compartir ahora... Ya estamos de nuevo aquí. Pues había quedado paralizada. Bueno, y como decía, pues a través de las redes sociales y todo esto y de los productos que tenemos desarrollados para internet, pues tenemos una página web, tenemos un blog, tenemos un Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y bueno, y a partir de ahí nos podéis contactar en cualquier momento o tener, sobre todo, procuramos tener muchísima información disponible para todos, ¿no? Bien, como decíamos, la idea es generar valor para las cooperativas a través de la ayuda mutua y en ese sentido, pues lo que hacemos o lo que les decía, ¿no? Representar y defender los intereses de las cooperativas de trabajo asociado en ese orden político, pero además prestamos servicio, servicios de qué? A las cooperativas de asesoramiento, ¿asesoramiento a qué nivel? A nivel puntual. Tenemos también asesorías cooperativas, un total de 64 asesorías cooperativas, por ejemplo, que en las cuales nosotros confiamos y que en el día a día pues te llevan al laboral, al fiscal, al contable, pero desde que veis cada asesoramiento puntual a nivel fiscal, laboral, contable, jurídico, económico, financiero, societario, de subvenciones y bueno, constantemente nos llaman todos los días muchas cooperativas para cuestiones muy puntuales, muy específicas del tema cooperativo, también nos llaman muchos asesores que llevan cooperativa y en ese sentido, pues bueno, FEMEITA está para eso, nosotros somos como especialistas, ¿no?, de conocer en profundidad y tener la experiencia para resolver cualquier duda o consulta que atañe por el hecho de ser cooperativa y en ese sentido, pues ya os digo, damos, el año pasado resolvimos más de 1.380 consultas directas que nos hicieron las cooperativas, ¿no?, de distinta índole, como os he dicho, ya os digo, muchas subvenciones y ayudas, pero también aspectos jurídicos, societarios, financieros, contables o fiscales, ¿no?, porque como sabéis, lo que os decía antes, ¿no?, el artículo 129.2 de la Constitución dice eso, ¿no?, que hay que promover el cooperativismo, pues la forma que tiene el Estado o la Administración Pública de promover el cooperativismo ha sido en base a dos vías. Una es la vía fiscal y, por ejemplo, tenemos una ley fiscal de cooperativa del año 90, que ahora estamos en proceso de cambiarla y actualizarla, porque las cooperativas tienen las ventajas competitivas que con el tiempo pues las han ido perdiendo y se trata un poco de hacer atractiva esta fórmula jurídica para la gente joven especialmente, ¿no?, y para el mundo empresarial a la hora de apostar por un modelo societario pues, bueno, que apuesten por la cooperativa y, bueno, tener una fiscalidad favorable pues es importante. La otra vía que hay para fomentar es el tema de las ayudas y subvenciones. Ya lo contaré un poquito, pero, bueno, hay ayudas por la integración laboral, ayudas a las asistencias técnicas, ayudas a las inversiones, ayudas a la Constitución, bueno, dentro de la inversión pues hay inversión financiera a nivel de o inversión productiva de terreno, de mobiliario, de maquinaria, de elementos de transporte, bueno, pues nos hacen muchas consultas o tramitamos muchas ayudas en ese sentido porque son muy específicas del mundo cooperativo. Bueno, pues aparte de asesoramiento hacemos mucho tema de formación y formación a tres niveles, formación a nivel de reciclaje profesional de los socios y socias de las cooperativas que nos demandan cursos, por ejemplo, pues desde, desde, no sé, de la cadena de industria de un mueble para cobertías de un mueble que nos puedan demandar o cursos a nivel profesional de, pues por ejemplo, de manipulador de alimentos u otro tipo de cursos, cursos de gestión empresarial, cursos de informática, de dirección por valores, de gestión cooperativa, de ABC cooperativo, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de una empresa, cursos de fiscalidad y también, pues cursos, diríamos, más en lo social, aspecto de funcionamiento con su rector, dirección de reuniones, cursos de asertividad, de inteligencia emocional, somos personas que interactuamos y en ese sentido necesitamos, bueno, pues que haya una comunicación fluida porque si lo importante son las personas en la cooperativa y las personas en la cooperativa no se entienden, es evidente que el proyecto cooperativo se vendrá abajo enseguida, las cooperativas pues tienen un nivel de conflicto un poco más alto que el resto de empresas, pero el conflicto no es algo negativo en sí, el conflicto es negativo si no lo sabemos canalizar, pero si sabemos canalizarlo adecuadamente y es un conflicto constructivo, bueno, pues salimos muy reforzados y aprendiendo mucho, ¿por qué? Pues porque si yo sé una cosa y tú sabes otra cosa y yo te la transmito a ti y te la comunico y tú me transmites lo que tú sabes, al final podemos llegar a un entendimiento y cada uno aprender y en ese sentido cuando hay aprendizaje en un conflicto es lo importante, ¿no? El conflicto que es inerte, que no nos lleva a ningún aprendizaje, sino nos lleva a un calentamiento y estamos en posiciones totalmente enfrentadas como ocurre muchas veces en política, pues no avanzamos, ¿no? Y esto para mí es un poco triste lo que ocurre a veces en la clase política, que sí, podemos decir que España es una democracia, pero es una democracia de que si no tengo mayoría absoluta y no aplico rodillo soy incapaz a veces de consensuar y, por ejemplo, ahora hemos aprobado recientemente una nueva ley de educación que veremos lo que dura porque si cambia los gobiernos, el gobierno del PP que venga ya ha dicho que se va a cambiar la ley de educación y el problema es que llevamos 40 años cambiando ley de educación y esto al final es una pérdida importante de competitividad respecto a otros países, no puede ser, yo os he dicho que empecé en Florida y allí en aquella época estaba con el tema de la reforma en ciencias medias lo que es la formación profesional, ahora viene todo el tema de la formación profesional dual y hay que tomar una serie de medidas importantes, pero esto a Alemania y a Austria ya lleva muchos años, entonces, claro, la formación profesional en Alemania o Austria o los matos intermedios o cuadros intermedios son importantes y en España hay aún muchas cosas por hacer y es porque una palabra que es mágica en el tema cooperativo que es el consenso que es llegar a soluciones donde todo el mundo forma parte de la solución y nadie forma parte del problema pues se necesita mucho debate, mucho diálogo, mucha comunicación y mucho respeto mutuo, si se pierde el respeto ya no hay posibilidades de comunicarse, si se pierde la comunicación ya no hay posibilidades de entendimiento, yo a veces digo así en broma que las cooperativas solo pueden votar tres cosas en las votaciones o pueden votar sí o pueden votar sí o pueden votar sí es muy importante que las cooperativas se voten siempre sí ¿por qué? porque si votamos sí no o abstención y somos once y siete votan a favor y cuatro en contra estos cuatro si están en contra y no forman parte de la solución probablemente no van a aceptar o van a aceptar añadiente lo que los otros siete han dicho y si se sienten en minoría y se sienten perjudicados no van a trabajar por la solución porque van a decir como yo votaba que no pues no voy a poner mis cinco sentidos ¿no? por eso es muy importante que en cooperativa al contrario que ocurre en lo político seamos capaces realmente de estar todas las once personas que en esta supuesta cooperativa de once siete contra cuatro en un momento dado que todo el mundo forme parte de esa solución ¿no? bueno pues eso nos obliga a hacer muchísima educación muchísima formación en lo que es el funcionamiento democrático de una cooperativa la democracia no es fácil la democracia exige un tiempo para reunirse un tiempo para para hablar ¿no? para socializar claro y eso nos hará más competitivo pero claro si estamos trabajando ocho horas al día y luego tenemos que hacer una asamblea a las siete de la tarde que estamos cansados pues a veces no podemos llegar a a buenos acuerdos el tema es que si engrasamos bien la maquinaria democrática de nuestra cooperativa al final seremos más productivos y haremos más cosas en menos tiempo y no tendremos que entre comillas castigarnos en base pues eso a la no conciliación de la vida laboral y personal de las personas de la cooperativa sino que seremos capaces de 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 que haya un verdadero funcionamiento cooperativo que sea ágil y sea productivo pues eso nadie nos ha enseñado y es una de las cosas que nosotros intentamos enseñar o formar a las personas en lo que significa el funcionamiento democrático antes de eso se hablaba de José María Arizmenda Rieta el líder que jesuita este que hizo todo el tema de Montregón y decía algo importante decía el mundo no se nos ha dado para para contemplarlo sino para transformarlo y lo tenemos que transformar en base a la educación y los valores ¿no? pues eso es importante y por eso educar en valores y educar en en el funcionamiento de una empresa es lo que nosotros intentamos ¿no? por otro lado hacemos también mucho fomento a la intercooperación para crear cooperativas del segundo grado recientemente hemos creado una cooperativa de este estilo sindicop cooperativa de enseñanza como ACOE que es un grupo empresarial cooperativo o el grupo sorolla bueno pues es importante que las cooperativas se unan ¿no? y hay que hacer mucha labor para eso para que la gente venza la resistencia para que de alguna manera pues sepan que las ventajas que puedan tener por el hecho de unirse con otras empresas y formar equipos más fuertes ¿no? y también hacemos una labor importante de investigación investigación en una forma de aprendizaje en una forma de comunicarse lo que ha estado suponiendo todo el tema de internet la cooperativa de la plataforma lo que pueda ser ahora trabajar como estamos hoy formándonos ¿no? a través del online de reuniones online de participación de equipos en remoto pues todo esto nos obliga a investigar del todo el tema de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la cooperativa del todo el tema de la diversidad de todo el tema de introducción de las tecnologías de la innovación en las cooperativas bueno pues todo esto es una labor importante de investigación que elaboramos ¿no? y luego otra gran área de trabajo que hacemos es la labor de fomentar el cooperativismo ¿no? y la labor de fomento cooperativo fundamentalmente es atención a personas jóvenes como vosotros que estáis ahí que queréis en un momento dado crear una cooperativa y venís a la federación para decirnos oye tenemos una idea nos gustaría a lo mejor crear una cooperativa esto qué es cómo lo podemos hacer y a partir de ahí nosotros atendemos a estas personas emprendedoras que tienen una idea y les explicamos todo y lo llevamos hasta la propia constitución de la cooperativa de hecho todos los años aproximadamente los números son que pasan cerca de 300 grupos de personas interesadas en crear una cooperativa estos 300 grupos aproximadamente pueden ser mil y pico personas que pasan por Febecta por las cuatro sedes que tenemos y acabamos creando pues un 20% unas 60 cooperativas ¿no? un 80% pues o no encaja la idea o en cooperativa ahí pueden hacer una SL o quedarse como autónomo o realmente no hacer nada porque no tiene la idea o la empresa o el negocio suficientemente maduro ¿no? bueno pues ahí nosotros les atendemos les ayudamos con todo el tema de la viabilidad empresarial la viabilidad económica y societaria ¿no? del proyecto hasta la constitución y más allá de la constitución pues también trabajamos en el en la consolidación ¿no? de las cooperativas porque es importante luego os daré algunos datos hacemos una labor importante difusión de los valores cooperativos y a través de nuestras redes sociales de nuestro blog de nuestra web y muchas acciones de fomento muchas charlas como hoy estoy con vosotros en la universidad pero también en institutos en ciclos formativos de FP en etapas de secundaria estamos desarrollando materiales de coberturas escolares también de asociaciones de grupos de mujeres de desempleados que nos llaman para dar a conocer que esto es esto de una cooperativa y allí donde alguien nos lo solicita allí vamos nosotros a impartir charlas ¿no? bueno pues como decía defendemos y representamos los intereses en todos los foros empresariales de cooperativismo educativos políticos donde debemos estar ¿no? y bueno y en ese sentido hasta hacemos actuaciones de presentar recursos ante los tribunales para defender los intereses de las cooperativas ¿no? estar en las diferentes mesas de negociación y ahora estamos trabajando también pues el nuevo estatuto fiscal pues esa labor representativa y de defensa la hacemos así estos son pues algunos tipos de organizaciones a las cuales pertenecemos por arriba o por abajo FEDECTA estamos en COSETA que es la confederación de cooperativas a nivel de Estado Español a partir de ahí estamos en CEPE que es el Comité Español Permanente de la Economía Social donde se encuadra COSETA y de alguna forma participamos o somos socios de pues eso de la economía social ¿no? y donde están las mutuas las empresas de inserción o todo que está en el ámbito de la economía social también estamos apoyándonos con organizaciones de las ONG de las de REAS de FIARE a nivel de todo lo que significa las empresas transformadoras ¿no? las empresas solidarias las empresas sociales ¿no? pues bueno en todo esto FEDECTA pues participa estamos ahora impulsando también la plataforma por la democracia económica nosotros entendemos que la participación de los trabajadores y trabajadoras es clave en el mundo de la empresa y ahí estamos ¿no? y en el sentido desde COSETA desde CEPE y a partir de ahí estamos en Europa estamos en CECOP y en cooperativas y europacoplatif también estamos a nivel de estamentos europeos hemos participado en muchos proyectos europeos estamos en CECOP que también es la organización a nivel europea de cooperativa de trabajo y bueno y a nivel de comunidad valenciana como os he dicho antes estamos en CONCOBAL que es la Confederación Valenciana de Cooperativa estamos también en los intermedios como es el Consejo Valenciano de Cooperativismo donde estamos conjuntamente en el movimiento cooperativo con la administración pública y también pues con la universidad con CIRIE con CEDESCOM ¿no? para nosotros es muy importante estar en la universidad estamos con las universidades de Valencia con la UGRI en Castellón en Alicante también porque para nosotros es fundamental pues que toda esta gente que está en la universidad en el futuro pues puedan ser cooperativistas ¿no? y en ese sentido pues nos prestamos a como hoy pues estar aquí impartiendo una pequeña charla de lo que es FEBECTA ¿no? bien pues dar algunas cifras el año pasado según se me ha colado el número esto es de 2020 atendimos no, no esto es por 2019 porque este año hemos atendido más con la pandemia ha ido todo mucho más mucho más vinculado a la online pero bueno deciros que sí que hacemos muchísima formación de curso nuestro boletín nuestro blog fomentamos todo el tema de esa intercooperación a través de nuestras familias intercooperativas y bueno y todos esos labores de investigación ¿no? esa promoción que os he dicho de fomentar competitivismo de apoyar las acciones de fomento de los valores de asesoramiento a emprendedores y bueno algunos datos por ejemplo bueno pues año a año apostamos sí trabajamos en atender muchos grupos como os he dicho grupos que a veces vienen y no tienen una idea muy clara y realmente no nos ocupan mucho pero otros que sí que se trabajamos más en la idea estos dos últimos años pues con la última pandemia están siendo un poco más complicados pero bueno también pues la gente hay una cierta parálisis económica y bueno pues de momento no se sabe muy bien cómo va a ir esto los seres los ERTE y eso significa que a lo mejor se puedan crear más o menos cooperativas pero bueno todos los años nos vienen bastantes grupos a los que atendemos y muchas personas detrás de cada grupo ¿no? De hecho un dato curioso y que hemos sacado esta estadística es que 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 bueno que mucha gente que viene a la hora de crear una cooperativa pues es gente desempleada ¿no? Pero también hay gente que son autónomos o gente que quiere trabajar de una forma diferente ¿no? Que apuesta por despedir a su jefe o a su jefa ¿no? Bueno yo trabajo estoy trabajando en una empresa pero no me siento reconocido o no me siento satisfecho o creo que el jefe o la jefa no pongo me está medio explotando o trabajo en unas condiciones precarias y digo pues voy a ser mi propio jefe ¿no? Y al final es una decisión que todo el mundo tenemos que tomar en un momento dado o trabajamos por construir nuestros sueños o trabajamos por construir los sueños de los demás ahí cada uno de vosotros tiene que elegir bueno si elegimos trabajar por construir nuestros propios sueños lo podemos hacer en equipo y por qué no una cooperativa ¿no? Dice un proverbio africano que solo puede ser más rápido juntos llegamos más lejos bueno nosotros somos la opción de ir juntos para llegar más lejos para construir nuestro proyecto empresarial cooperativo y en ese sentido hay mucha gente que en un momento dado piensa oye pues mira estoy trabajando en una empresa pero aquí ¿por qué tengo que estar construyendo el sueño de mi jefe o mi jefa? yo tengo mi propio sueño y por qué no me voy junto con compañeros nos montamos nuestro propio negocio pues bueno mucha gente ha tenido esa idea y hemos creado cooperativas ¿no? o personas que son autónomas y en un momento dado se unen para para formar una cooperativa y bien pues son los tres tipos de personas que vienen este año 2020 pasado el tema del desempleo y por todo la pandemia ha reproducido un poco que crezca más el tema de personas desempleadas ¿no? porque en los últimos años había ido bajando las personas desempleadas a la hora de crear una cooperativa veníamos un poco desde la crisis de 2008 y había crecido el tema de los desempleados hasta el 2013 que empezó a bajar de nuevo ¿qué más datos? bueno pues esto son la creación de cooperativas todos los años se crean aquí la nueva valenciana pues eso unas 150 cooperativas de media y bueno vemos que se ha ido creciendo hasta el año 2018 y en los 2019 y 2020 pues bueno 20 con la pandemia se ha mantenido este año más o menos tenemos unas cifras similares hasta marzo que tenemos las cifras a ver cómo cerramos el mes se habían creado también las casi las mismas cooperativas que el año pasado y bueno parece ser que bueno que el tema de la pandemia pues está aflorando gente que ha perdido su empleo y que bueno la posibilidad de crear una empresa claro si lo comparamos a veces con cifras de creación de empresa a nivel absoluto se crean en la Comunidad Valenciana cerca de 11.000 empresas ahí contamos a los autónomos cerca de 3.000 que se crean y luego las SL o social laborales o SA u otro tipo de fórmulas cooperativas la verdad es que el cooperativismo aún sigue siendo gran desconocido de hecho pues vosotros estáis haciendo un máster de economía social pero muchos de vosotros durante la carrera no se ha hablado nunca de cooperativas y apenas habéis oído hablar de cooperativas pues la verdad es que la cooperativa desafortunadamente sigue siendo la gran desconocida cuando hablamos de cooperativa mucha gente conoce la cooperativa agránica o puede decir consumo a lo mejor pero bueno no se conoce realmente el cooperativismo y por eso la importancia de estar nosotros defendiendo o mostrando el cooperativismo un dato un dato por ejemplo en el 2013 bajamos el número mínimo para crear la cooperativa a dos personas desde entonces lo que más abunda son las cooperativas formadas por dos personas de hecho pues 96 el año pasado 96 cooperativas eran de dos personas de tres eran 42 de cuatro 16 y bueno y luego pues el goteo ¿no? a veces de repente llega alguien con 80 personas que es un caso especial o con 200 personas ¿no? que fue uno de los grupos que vinieron ¿no? pero bueno no es habitual lo normal es que pues un porcentaje muy importante sea dos personas os hablaba antes que hasta el año 85 la ley de cooperativa para crear una cooperativa hacía falta siete personas luego con la ley de cooperativa valenciana se bajó a cinco posteriormente bajamos a cuatro luego se bajó a tres y desde el 2013 con dos personas se puede crear una cooperativa la idea es que no solo se crea una cooperativa con dos personas es para empezar un emprendimiento la idea de la cooperativa es que crezca ¿no? que vaya creciendo de hecho cuando yo estaba en Florida en Florida había empezado unos años antes con 14 personas hoy son más de 400 personas ¿no? trabajando en Florida o sea el Cobal Pobinet es una cooperativa la más grande que tenemos que actualmente son más de 560 personas trabajando es el Cobal pero que hace en el año 84 cuando nació eran cuatro personas ¿no? bueno pues en ese sentido el cooperativismo tiene ese potencial de crecimiento importante y la idea de crecer ¿no? como decía bueno pues esto el número de cooperativas que se crea año tras año y un dato interesante que a mí me gusta enseñarlo es que a veces la tentación de creer que las cooperativas fracasan más que la empresa capital es falso totalmente de hecho la supervivencia de las cooperativas es casi 20 puntos más alto que otro tipo de empresa y de hecho las cooperativas en cuatro años sobreviven al 67,8% y los datos del INE nos dicen que solo 50% de las empresas sobreviven a los cuatro años bueno no es fácil sostener un proyecto pero hacerlo de forma junta mancomunada es mucho más fácil vale no os voy a negar que muchas cooperativas resisten en base en ciertos momentos a que si vienen mal dadas pues se tienen que bajar los salarios pero no se despide a nadie o normalmente no se despide a nadie en una cooperativa si no hay trabajo para las 10 personas que somos y ha bajado la producción un 30% pues nos bajamos el horario o el salario al 70% en una empresa capital eso funciona así en una empresa capital si no tengo trabajo y reduzco los ingresos 30% tiro a tres personas ¿no? y es así ¿no? bueno pues las cooperativas son más resilientes al desempleo por eso lo que tenemos no es compuesto trabajo a veces estamos autónomos no tenemos derecho a paro y en ese sentido pues lo que hacemos es aguantar y a veces pues hemos estado trabajando pues tanto sin cobrar unos meses y aguantamos hasta que vienen mejor dadas ¿no? por eso resisten más o la tasa de supervivencia es mucho mayor pero también a largo plazo estas estadísticas las he sacado recientemente porque la antigüedad de las cooperativas de más de 20 años en nuestro caso son el 24% casi y a nivel general son un 17% es decir que las cooperativas también están demostrando que a largo plazo en el caso de 20 años son más resilientes aguantan mucho más que cualquier otro tipo de empresa ¿no? menos la iglesia que lleva dos meses es una buena empresa por valores los valores son muy importantes y la iglesia pues tiene algo que son valores también te gustarán más o menos pero los tiene y por eso también resisten mucho es una pequeña vuelva pero bueno broma ¿no? es algo real también pero bueno deciros eso que sí que el nivel de de resiliencia de las cooperativas de hacer frente a esa adversidad cuando vienen maldadas es muy elevado en el mundo cooperativo bien pues yo quería ahora hablaros un poco de ciertos proyectos de innovación que llevamos adelante en GeoVecta y que había hablado de algunos proyectos que estamos poniendo en marcha algunos puestos en marcha y uno de ellos es Betacop Betacop es Betamprendedores un espacio para emprender es un espacio donde hemos creado una cooperativa de personas emprendedoras a modo de de coworking aunque ahora lo estamos extendiendo yo lo voy a contar un poquito más son gente joven especialmente en sectores de servicio donde vienen a Betacop que es una cooperativa donde ellos participan donde ellos aprenden a funcionamiento cooperativo donde pueden estar testando su idea de negocio y saber si va a funcionar o no un poco esa frase un poco anglosajona muy americana de equivócate rápido equivócate barato es importante muchos emprendimientos la verdad es que no funcionan cada 10 emprendimientos 9 suelen fracasar y que ocurre que hay gente que que bueno que se arruinan el camino o hablamos de lo que se llama coste hundido es decir que has invertido tanto en tu proyecto tanta energía y tanta inversión que cuando no es capaz de sostenerlo te vienes abajo y no y no y no repites ¿no? bueno el ser humano hemos aprendido muchas veces en base al a ser resiliente y al fracaso hemos aprendido a ir en bicicleta en base a levantarnos cada vez que nos hemos caído por eso es tan difícil ¿no? aprender a ir en bicicleta de mayor o aprender a nadar ¿por qué? porque niños de jóvenes si aprendemos a caminar nos caemos y nos levantamos los bebés si alguien es padre o tal o tiene hermanitos pequeños los harán ¿no? como hemos aprendido a caminar pues eso en base a caernos siempre pero levantarnos nos hemos levantado una vez más de las que nos hemos caído pero hemos aprendido de mayores no de mayores no dice voy a aprender ya patínate caes dos trastazos y dices ya lo dejo que ya no esto no es lo mío eso de jóvenes no nos pasa no lo dejamos bueno pues en el mundo empresarial un poco eso es así hay que insistir y como decía Woody Allen el 90% del éxito la insistencia ¿no? pues algo de cierto hay bueno pues en ese sentido el tema es que no nos aguinemos ¿no? y que de alguna forma nuestra experiencia si no es negativa y en ese sentido que haya aprendizaje lo importante es que Betacom nos va a permitir que con costes muy bajos podamos testar nuestra idea de negocio y saber o tener la experiencia real de que nuestro producto o servicio es demandado por un mercado sin haber creado nuestra empresa ¿no? porque una vez que creas tu empresa tienes costes notarios historia mucha burocracia y sin embargo aún no hemos vendido nada y el primer mes ya tenemos que estar pagando la seguridad social ya no hemos vendido bueno pues Betacom nos permite testar ver nuestra idea construirla vender ya a un producto o servicio que lo facturaremos a través de Betacop y se nos pagará a las personas emprendedoras que estemos en el proyecto en ese momento pues Betacop contrata a los emprendedores que mientras tanto están trabajando en su idea pero si en un momento dado les entro a un cliente y hay una necesidad real de hacer un producto o servicio y funciona y se cobra la factura la hace la propia Betacop y contrata a las personas que han desarrollado el proyecto y se les paga por ello y de alguna manera están testando esa idea comprueban que realmente esto funciona y comprobar que funciona es que vendemos no hay otra esto funciona porque hay demanda y la gente está dispuesta a pagar dinero por ello estamos satisfaciendo necesidades que no están satisfechas en el mercado y hay gente dispuesta a pagar bueno pues durante un tiempo máximo un año año y medio 18 meses podemos tener a personas que puedan construir su negocio y mientras tanto también la posibilidad de facturar servicios que puedan ofrecer no confundir con una comodidad de facturación no es esto las comodidades de facturación son fraudulentas y no se trata de coger ahí gente que si está dado de alta pueda facturar no se trata de esto se trata de construir de experimentar de testar nuestra idea de negocio y a partir de ahí si funciona bueno pues ya proceder a poner en marcha la cooperativa habiendo un poco tenido la oportunidad de testar nuestra idea de negocio bien pues ahora también estamos trabajando en distintos proyectos uno de ellos es el proyecto Migracop y Migracop tiene que ver mucho con todo el tema de la España vaciada la Valencia vaciada la Valencia rural zona de población intentar dar también una solución al problema de la migración muchas veces ¿no? y personas migrantes que están trabajando en condiciones pues de muy precarias o personas que no están regularizadas bueno pues para eso nace el proyecto Migracop y trata un poco de dar una solución uniendo distintas necesidades una primero que hay una España vaciada una Valencia vaciada que necesita de gente gente joven que vaya que tengan niños que las escuelas no se cierren en estos municipios rurales porque si no van a desaparecer ¿no? estos municipios bueno pues en la Comunidad Valenciana 560 ayuntamientos que hay cerca de 179 están en riesgo de despoblación pequeños municipios o no tan pequeños algunos que están perdidos en población cada vez más y bueno y la gente al final si no hay oportunidades la gente joven se va y ahí pues la población está muy envejecida y estos pueblos pueden morir ¿no? y más de uno ha muerto hay ahora un intento de recuperar pero bueno el cooperativismo puede recuperar y podemos hacerlo también apostando o atrayendo ideas de negocio que puedan surgir ahí en el medio rural y formar por el colectivo migrante bueno pues desde Betacop unimos estos tres vectores estos tres pilares el territorio rural despoblado personas migrantes que puedan tal y la posibilidad de creación de empleado de economía social bueno pues estamos confluyendo estos tres vectores estas tres fuerzas para que se unan y contando pues también con las administraciones de esos municipios poder llevar a gente o facilitar que se posibiliten el desarrollo de iniciativas ¿no? pues por ejemplo algunas que hemos estado haciendo trabajando pues todo toma la dependencia personas mayores que necesitan cuidados que no quieren irse a la ciudad ni a una residencia que sus hijos a lo mejor se han ido y allí ya son mayores bueno pues la posibilidad de crear cooperativas de ayuda a domicilio de atención domiciliaria de gestión de residencia de centros de vía es una posibilidad y una oportunidad o gente joven que puede ir a prestar estos servicios bueno pues en esto estamos trabajando actualmente o cooperativas de tipo de agricultura ecológica gente que abandonan sus tierras que están muy productivas bueno pues se pueden recuperar y gente con ganas e ilusión poder hacer un producto diferente ecológico quizá más caro pero con mayor calidad ¿no? o bueno todo tema la oportunidad que significa esa explotación del turismo rural pero con valores ¿no? de no sobre explotación porque es muy importante no caer los errores que hemos caído en la ciudad y con ese turismo de sol y playa y de predador un poco sino de ese equilibrio sostenible es fundamental bueno pues todo este tipo de proyectos los podemos llevar al entorno rural creado por gente joven fundamentalmente y bueno pues la oportunidad de solucionar varias problemáticas al mismo tiempo de población empleo de calidad una nueva forma diferente de vivir y la verdad es que mucha gente joven está ahí se apostando ¿no? por trabajar de forma diferente hay municipios como Aumedija que bueno pues se han creado varias cooperativas que ya hay cerca de 30 personas jóvenes viviendo allí que han ido allí con sus niños que han abierto de nuevo la escuela después de varios años cerrada bueno pues esto es importante cómo se recupera un pueblo me dijeron un ejemplo claro que es un ejemplo que está dentro de Migracop tenemos ahí una cooperativa que es la Surera Canopia otras que están surgiendo y bueno pues la oportunidad también ayuda ¿no? internet y gente joven profesionales que en un momento dado el diseño informático que para trabajar pues necesitan una buena red y si no hay una red pero bueno hoy en día pues está llegando ya cada vez más a los pueblos la red de banda ancha que permite llevar o trabajar en remoto ¿no? que es importante bueno pues del proyecto Migracop y Betacop hemos hecho una suma y esto nos sale un nuevo proyecto que se llama Pionera y Pionera es un proyecto que va a facilitar el tema de Betacop en los entornos rurales es decir el espacio de Google Working con ayuntamiento para fomentar el cooperativismo este Betacop en estos entornos rurales ¿no? y bueno pues estamos apostando estamos empezando a conocer ayuntamientos y cualquier ayuntamiento que diga mira pues yo tenía que una entidad bancaria que se fue tengo unos locales cerrados los podemos poner al servicio de la comunidad podemos abrir para 3, 4, 5 personas en frente puedan estar aquí en estas instalaciones pensando su día de negocio y al mismo tiempo que bueno ponerlo bajo paraguas de Betacop por si surge la posibilidad de facturar o crear un poco un producto o servicio bueno pues ahí estamos trabajando en esta línea de Pionera ¿no? ¿qué más cosas estamos haciendo ahora? pues bueno con la en la octava de anciana en estos momentos estamos desarrollando un proyecto que se llama Jump estoy bebiendo un poquito imagino que al mismo tiempo me veis ¿no? al mismo tiempo que veis las presentaciones que se va a hablar seguido a una pantalla no es fácil y al final bueno pues como decía junto con la Administración Valenciana estamos estamos desarrollando un proyecto que se llama Jump Llamés y en ese sentido estamos apostando por proyectos que tengan esa triple dimensión ¿no? la dimensión económica de crecimiento de puesto de trabajo sólido estables y de calidad la dimensión social proyectos que vayan a satisfacer necesidades reales de tipo social educativas medioambientales o de dependencia es decir proyectos singulares que apuesten por un modelo de empresa social y proyectos que tengan también esta dimensión medioambiental bueno pues en ese sentido estamos colaborando con la Administración Pública para ayudar en todo proceso de tutorización y también mentorización ¿no? a todos los niveles a nivel comercial a nivel jurídico solicitario de ayuda a subvenciones económico financiero y fiscal vamos a dar un soporte completo y totalmente gratuito a aquellas personas que decidan poner en marcha su proyecto empresarial bajo paraguas de cooperativa de trabajo asociado si lo hacen bajo otra fórmula cooperativa pueden ir a los seis que también han entrado en este proyecto de la de la consellería y en el cual pues bueno podemos ayudarle un poco pues a todo ese proceso que su pone la creación de la empresa desde la idea de negocio aterrizar esta idea de negocio aterrizarla que sea sostenible y que evidentemente genere beneficios que se reinvierten ¿no? en el caso de las cooperativas para hacer los proyectos sostenibles bueno pues ahí estamos ¿no? acelerando ayudando acelerar y en ese sentido pues desde hace un mes mes y medio estamos pues bueno lanzando y imagino que algunos de vosotros de vosotros lo habréis pues el proyecto ya ya mes porque ya pues cooperativas desde hace tres años para relanzarla o nuevas cooperativas que es el proyecto a mes ¿no? que pocos estamos intentando pues ya empresas que necesitan crecer que ya más o menos están consolidadas pero que hay que impulsarlas y relanzarlas y empresas que van a nacer y que necesitan todo nuestro apoyo bueno pues esto también desde Febecta lo estamos trabajando si vosotros tenéis ya una idea tenéis algún amigo amiga conocido familiar que esté pensando en emprender bueno pues si son más de dos personas y tienen valores sociales es decir pues perfectamente podéis llamarnos venir a Febecta para que os podamos atender y ayudar en el proceso de lo que es la creación de la empresa cooperativa ¿no? bueno pues como decía somos un total de 13 personas ahora nos faltan dos que han entrado recientemente para el tema de Jan y Amel pero bueno está mi compañera Paloma Tarazón la directora de la federación estoy yo como responsable de proyecto de desarrollo empresarial mi compañera Genoveva que lleva todo el tema de formación mi compañera Carmen Herrera que lleva todo el tema de asesoramiento económico financiero y fiscal mi compañera Lola Folgado que lleva todo el tema de jurídico societario mi compañera Ana Real que es la responsable de comunicación y de poner todo el tema de los boletines el blog la web todo en marcha las redes sociales mi compañera Ángela es la responsable en Castellón de la oficina de allí y un poco de todo también con el apoyo nuestro mi compañera Jesús que es la responsable de la oficina de Alicante y mi compañera María José Granero que es la responsable de Xativa y luego está Teresa que lleva todo el tema de administración y Esther que está en todo el tema de formación y de apoyo a la formación y luego vinculado con nosotros está en la fundación que es de la propia federación Amaro también que está trabajando y está en el proyecto Migracop y luego también está Rafa que se ha incorporado recientemente por todo el tema del proyecto YAM y Silvia que también es licenciada en Derecho que también está apoyando también en todo proceso que vamos a poner en marcha estamos poniendo en marcha del proyecto YAM es decir son personas que estamos ahí ayudando bueno pues yo un poco quizá más veterano ya por edad pero bueno ya compañeras mías que llevan aquí a unas 15-20 años también en la federación es decir estamos fundamentalmente para dar servicio daros soporte a las cooperativas a las personas a las personas que queréis emprender y que bueno que lo importante es que detrás de las empresas hay personas y las personas somos los que al final podemos dar satisfacer tener empatía y ponernos en un lugar de los otros cuando dirigimos a grupos promotores pues gente que le ha a la empresa y que no sabe qué hacer de alguna forma pues desde FEBECTA pues intentamos darles esa seguridad esa profesionalidad en que les podemos ayudar a conducir el proceso de conversión en cooperativa de su idea de negocio y bueno pues para eso estamos y ya pues nada simplemente daros las gracias deciros pues una vez más que estamos en nuestra web tenemos mucho material chao